¡Hola! Les muestro lo nuevo en Super Salón. El nuevo exfoliante capilar de BCN Viziana que brinda una exfoliación suave al cuero cabelludo. También se puede utilizar una vez al mes en cuero cabelludo sano, ya que ayudará a la limpieza de residuos de productos y aceites naturales. Este es un tratamiento previo al shampoo que exfolia y limpia el cuero cabelludo, eliminando las células muertas de la piel y la acumulación de productos. Estimula la circulación sanguínea y fortalece la hebra capilar, evitando la pérdida de cabello. Además, oxigena el cuero cabelludo. Se puede utilizar en casos cuando hay caspa seca, caspa grasa, caída del cabello o sensibilidad.